Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio, desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelve Es que me niego a perderte, jamás nunca verte